Siria. En guerra desde 2011. Más de 12 millones de personas se han convertido en refugiados. Cientos de miles más han muerto. Media docena de ejércitos extranjeros están implicados. Rara vez se había documentado tan bien una guerra. Pero hasta el día de hoy, Occidente sigue cerrando los ojos a lo que está sucediendo en Siria. En 2011, la atención del mundo se centró en el mundo árabe. Estaba sucediendo algo totalmente nuevo. Después de nueve años de guerra, la solución al problema sirio ya no está en nuestras manos. Las revoluciones en Túnez y Egipto en 2011 derrocaron a sus regímenes. Los sirios pensamos que esto también era posible en Siria. Ciudades sirias como Hama se convirtieron en centros de protestas masivas. Los levantamientos comenzaron como revueltas contra los dictadores de esos países. La gente, por fin, se había atrevido a decir no. Las multitudes eran gigantescas. Estamos hablando de cientos de miles de personas, pero no eran violentas. De hecho, conduciendo por Hama, veíamos policías sentados en sillas de plástico, tomando el té. Una Siria nueva y democrática parecía posible. Los soldados se pusieron del lado de los manifestantes y, como en todas partes, durante la primavera árabe, las mujeres estuvieron al frente de las protestas. Pero las esperanzas de más derechos y elecciones libres se desvanecieron rápidamente. La solidaridad que compartimos nos hizo sentir emociones hermosas, completamente nuevas. Discutimos en público cuestiones intelectuales y políticas relacionadas con el futuro de Siria. Nunca antes hubiésemos soñado que esto fuera posible. El activista de derechos civiles Hussein Greer también pertenecía al movimiento de protesta y era uno de los blogueros más conocidos de Siria. Varios de mis amigos me recomendaron que no fuera a las manifestaciones. Dijeron que, como padre de dos hijos, debía tener cuidado. Les dije, pero voy precisamente por mis hijos. Quiero que tengan un futuro. Aunque tenga miedo, aunque sepa que el precio a pagar puede ser, puede ser muy caro. Estoy dispuesto a pagarlo, mientras haya muchos otros sirios que estén a mi lado. La familia Assad ha gobernado el país desde un golpe militar en 1970. Primero Hafiz, el padre, luego Bashar, el hijo. Ante el mundo exterior, Siria se presenta como un estado con varios partidos y un presidente como jefe de estado. Yo diría que parte del engaño de este régimen a lo largo de los años fue mostrarse al mundo como un estado soberano normal, con instituciones, ministerios, con un presidente a la cabeza, una constitución y un sistema judicial, como cualquier otro estado del mundo. Pero la realidad era muy diferente. Este es un país que ha estado en estado de emergencia desde que Hafiz tomó el poder en 1970. El verdadero poder no reside en los ministerios e instituciones, ni siquiera en el ejército, sino que se trasladó a los servicios de inteligencia, el Muhabarad, y también a la familia, el círculo íntimo de la familia Assad, a la familia Mahluf, sus primos, y a quienes tenían una lealtad inquebrantable a la familia. Este es realmente el corazón de este régimen. Después de la muerte de Hafiz el-Assad, en el año 2000, el liderazgo pasó a su segundo hijo menor, Bashar, que pareció emprender un camino de reformas. El joven presidente fue visto como la gran esperanza. Se graduó como oftalmólogo en Londres, donde también conoció a su futura esposa Asmá, que provenía de una acaudalada familia suní. Su matrimonio con la siria Asmá Ajraz pretendía ser una demostración de apertura mental y glamour. Pero Bashar el-Assad no estuvo a la altura de las reformas prometidas. En el fondo es el mismo régimen brutal, con el mismo estado policial y los mismos temores, pero envuelta en papel de regalo. Junto con la retirada de las libertades civiles, Assad también promovió el culto a la personalidad y un gobierno dictatorial. Sometió su elección al más alto cargo a un referéndum popular que ganó con el 97% de los votos. El centro del poder, el círculo íntimo, incluye al hermano y los primos de Bashar el-Assad, las familias Mahluf y Shalish. Todas las decisiones importantes en Siria las toman ellos. Este círculo íntimo no forma parte del gobierno como tal. Son los gobernantes en la sombra. Dan las órdenes y todos los demás obedecen. Los que no lo hacen desaparecen en los oscuros sótanos de las cárceles sirias. Estas personas no dan órdenes directas. Todo pasa por el aparato de seguridad del servicio secreto. Nosotros, los subordinados, estamos obligados a obedecer. La respuesta del régimen a las protestas masivas fue aumentar la presión sobre la gente. Se hacían detenciones masivas en las calles abiertamente. En febrero de 2012, el activista pro derechos civiles Jose Ingrer fue detenido en un restaurante y llevado a una prisión secreta. Tres o cuatro guardias de la prisión me golpearon en todo el cuerpo, especialmente en las piernas. Es lo que llaman ceremonia de bienvenida. Luego, tuve que permanecer de pie durante 24 horas sin descanso. No se me permitió dormir ni sentarme. Más tarde fue el director quien vino y realmente disfrutó torturándome. Sin ningún motivo, me ordenaba que saliera de mi celda una o dos veces al día y entonces empezaba a golpearme. Esto se prolongó durante más de una semana. El terrorismo de Estado fomentó aún más la indignación en Siria. Millones de personas se manifestaron en las ciudades de Siria para exigir la renuncia de Assad. Todo esto está documentado en vídeos. Assad consideró a toda la población como potencialmente terrorista. Cualquiera que se oponga al régimen tiene que ser un terrorista. Fue una lucha desigual, como aquí, cerca de Alepo, a fines de 2011. Manifestantes de todo el país se enfrentaron a un ejército fuertemente armado. Siria se estuvo preparando durante décadas para una guerra contra Israel. Y en el proceso llegó a acumular un enorme arsenal de armamento y tecnologías de guerra. Al comienzo de la guerra civil, las utilizaron contra las fuerzas de la oposición. Sólo en los primeros tres meses de la revolución pacífica murieron 20.000 personas en Siria. A pesar de esto, la gente no estaba dispuesta a dejar las calles de Siria al régimen. Assad respondió a las protestas pacíficas en Hamá, enviando a su ejército para aplastarlas y arrestando a decenas de miles de personas. Eso nos mostró que Assad estaba dispuesto a llegar a donde fuera. Por eso Obama, dos semanas después, dijo que Assad debía apartarse y que los sirios debían negociar entre ellos un nuevo régimen, un nuevo gobierno. Pero ¿cómo iba a expresarse políticamente el pueblo sirio en un país donde la opinión pública ha sido reprimida durante décadas? Cuando comenzaron las protestas, algunos activistas, incluido yo, dijimos que esta revolución no tiene liderazgo. Tenemos que hacer algo para unir a todas las personas que se preocupan por la revolución, especialmente a los partidos. En 2012, el profesor de la Sorbona, Burhan Galiun, intentó unir a los partidos de la oposición en una reunión en Estambul. Una empresa difícil, porque el espectro político en Siria es muy amplio, desde los hermanos musulmanes hasta los partidos socialistas y los comités revolucionarios de ciudadanos que se formaron durante el levantamiento. La falta de unidad entre la oposición jugó a favor del dictador. ¿Qué hizo Bashar el-Assad? Pues una de las primeras cosas que hizo en la primavera de 2011 fue liberar a cientos de combatientes de Al-Qaeda que habían sido encarcelados entre 2007 y 2009 para complacer a los estadounidenses. Fue algo deliberado por su parte para envenenar la revolución, lo que los sirios llaman la revolución y hacer que pareciera obra de extremistas. La respuesta estadounidense fue imponer sanciones que alcanzaron incluso al sector petrolero de Siria. Se unieron países europeos como Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia, pero la presión del exterior fue ineficaz. El gobierno sirio intensificó su violencia. Comenzó a usar tanques y artillería y después bombardeos aéreos. La espiral de violencia, deliberadamente instigada, siguió su curso. La esperanza de un cambio pacífico se esfumó. En 2012, el levantamiento popular se convirtió en una guerra por el poder entre las principales potencias y los actores regionales. Como una matrioshka rusa, la guerra en Siria encierra en sí varios conflictos. Irán fue una de las primeras potencias regionales que intervino en la guerra de Siria y rápidamente se unió Rusia como segundo protector de Assad. Desde el principio, Irán estuvo implicado en la defensa del régimen. Desde el momento en que comenzaron las protestas, los iraníes estuvieron allí. Se utilizaron aviones para transportar armas desde Irán a Siria. Y luego, cuando hubo que recuperar un territorio crucial como Homs, los iraníes y Hezbollah fueron los primeros en estar allí. Rusia fue al principio un apoyo político en Naciones Unidas, vetando todas las resoluciones de condena al régimen. Las milicias comandadas desde Irán componían una gran parte de las fuerzas de combate del régimen. La influencia de iraníes y rusos en Siria atrajo la atención de otros actores. Turquía fue también uno de los primeros estados en brindar ayuda directa tanto a la oposición civil como después a la fuerza militarizada llamada Ejército Libre Sirio. En la práctica, se esperaba que un modelo turco de islamismo suave, se podría decir, algo así como una democracia islámica, pudiera ganar una influencia más amplia. Entre quienes suministraban armas y apoyo financiero a los rebeldes de la oposición siria, se encontraban las monarquías del Golfo. No querían dejar a Siria a su archienemigo Irán, pero incluso Qatar, rival de Arabia Saudí, también se implicó. Gran parte del daño hecho a la causa rebelde se debió, en realidad, a que estas dos fuerzas, una representada por Qatar y otra representada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, no llegaron a alinearse en una estrategia común, así que estaban por todos lados. Como resultado, hubo una fragmentación continua en las filas rebeldes. Hay otro actor en el escenario geopolítico, el vecino Israel. Oficialmente, el régimen de Assad considera a Israel un enemigo declarado. Había dudas sobre si Israel iba a apoyar a quienes intentaban derrocar a Bashar el Assad. Por otra parte, había muchos en ese momento que decían, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. No se sabía quién lo reemplazaría y cuál iba a ser finalmente la situación en Siria. Este debate no concluyó y los israelíes decidieron no intervenir de ninguna manera en apoyo de ninguno de los dos bandos. Muchos países apoyaron la revolución siria. Algunos estados siguieron su propia agenda. Como resultado, cada milicia siguió las órdenes del país que les estaba proporcionando los fondos. La guerra de Siria englobaba muchos conflictos regionales menores que se vieron ensombrecidos por un conflicto geopolítico mayor. Si continuamos con la analogía de las matrioscas rusas, las más grandes son los eternos competidores, Estados Unidos y Rusia. Asad es nuestra única baza. Tenemos que jugar con las cartas que se nos reparten. La posición de Rusia en Siria es clara. Apoyar al partido gobernante legítimo en Siria, teniendo en cuenta también que el régimen ha sido durante mucho tiempo un cliente de Moscú, incluso en el periodo de la Guerra Fría. Cuando conocimos a personas del movimiento de protesta en Hamá, se alegraron mucho de vernos. Querían protección internacional. Tuve que decirles que el ejército estadounidense no iba a acudir, que la fuerza aérea estadounidense no acudiría. Nunca sentí que los estadounidenses estuvieran tomando en serio el tema sirio. Tuvimos varias reuniones con la señora Clinton y luego con el señor Kerry y otros políticos estadounidenses. Todos solo querían tener la conciencia tranquila mientras abandonaban a los sirios. el régimen de Assad pronto recurrió al uso de su arma más letal, las armas químicas. Los ataques con gas venenoso contra civiles fueron un punto de inflexión en la guerra de Siria. Las unidades de guerra química no estaban sometidas a la jerarquía militar habitual. recibían sus órdenes directamente del general Mohamed Bilal del servicio de inteligencia del palacio presidencial. El uso de armas químicas, en particular de gas nervioso, tenía que autorizarlo personalmente Basar el Assad. Las armas químicas están prohibidas desde 1997. Los ataques con gas venenoso contra civiles muestran claramente lo que este régimen piensa de esos acuerdos. Sí, mi unidad recibió órdenes de usar gas fosfeno altamente tóxico, pero lo sustituí por una sustancia inofensiva. Nadie resultó herido. El servicio secreto se dio cuenta de que no hubo víctimas porque los activistas no publicaron imágenes. Por lo general, suelen aparecer fotos de niños y mujeres asfixiados. No existían tales imágenes. Por eso, iniciaron investigaciones en mi contra y esa fue la razón por la que decidí salir del país antes de que los servicios secretos pudieran detenerme. Según el Instituto Global de Políticas Públicas en Berlín, el régimen de Assad usó armas químicas contra civiles 40 veces en 2013. La mayoría de los ataques tuvieron lugar alrededor de Damasco. El estudio, cofinanciado por el gobierno alemán, estima que al menos 1.500 personas murieron en estos ataques. A finales de 2012 comenzamos a ver los primeros informes sobre el uso de armas químicas, lo que llevó al presidente Obama en agosto de 2012 a decir que si había una evidencia clara de armas químicas, se estaría cruzando una línea roja. Usó las palabras línea roja. Yo estaba por entonces trabajando en el Departamento de Estado y nos sorprendió que Obama usara la expresión línea roja porque en diplomacia se entiende que la línea roja implica el uso de la fuerza militar si se traspasa. Advertimos a la Casa Blanca que si Estados Unidos no hacía nada, eso socavaría a los moderados de la oposición armada siria y daría alas a los extremistas para ganar influencia dentro de la oposición. El presidente habló en televisión. Todos fuimos allí esperando que el presidente anunciara que comenzaba la acción militar y en cambio el presidente dijo aunque tengo autoridad para ordenar ataques militares he creído que era correcto en ausencia de una amenaza directa o inminente a nuestra seguridad llevar este debate al Congreso. Todos nos quedamos muy sorprendidos. No era lo que esperábamos. Por supuesto, el Congreso estadounidense no dio su aprobación. Sobre el terreno la guerra la guerra entró en una nueva fase. La violencia desenfrenada del régimen radicalizó a los rebeldes de la oposición. La lucha despiadada calle a calle y edificio por edificio se convirtió en la rutina diaria en Siria. La oposición rebelde moderada ya sabía que Occidente no iba a ayudar. Cada vez resultaba menos probable una solución política para Siria. Hubo realmente una creciente radicalización y extremismo en todos los partidos incluidos los rebeldes. Recuerdo que en 2012 y 2013 cada semana se creaba una nueva milicia. Todos querían demostrar que eran mejores islamistas que los demás. En 2013 el Estado Islámico se fue extendiendo desde Irak hacia Siria ocupando cada vez más áreas en el este y el norte del país. El avance del Estado Islámico llevó a Estados Unidos a una intervención militar en Siria e Irak en 2014 aunque había querido mantenerse al margen. Otros estados incluidos países europeos como Francia y Alemania brindaron apoyo militar a Estados Unidos contra la milicia terrorista islamista. En el país los kurdos desempeñaron un papel importante. Los estadounidenses eligieron al partido kurdo como socio local porque tenían la impresión de que siendo la tercera fuerza en el país no formaban parte de la dinámica interna del gobierno de oposición y por lo tanto podían operar al margen. Por eso fue posible luchar sin trabas contra el Estado Islámico en el este. Para Occidente era cada vez más una lucha contra los yihadistas. En 2014 el Estado Islámico conquistó la importante ciudad de Raqqa en el noroeste de Siria. Para hacerlo los reclutas del Estado Islámico pudieron viajar a través de Turquía pero el líder turco declinó su responsabilidad. ¿Quién les permitió venir por miles de Europa del norte de África de Rusia de Asia Central y del Golfo? ¿Quién permitió esto? ¿Cómo es que en un momento dado el Daesh llegó a tener bajo su mando unos 30.000 combatientes? ¿Dónde estaban los países europeos? ¿Dónde estaban los países del norte de África? ¿Qué estaban haciendo cuando su gente comenzó a desplazarse a Siria para unirse al Daesh? En septiembre de 2015 tras cuatro años de guerra Siria parecía un rompecabezas. La parte occidental del país y la capital Damasco todavía estaban controladas por el régimen de Assad. Varios grupos de oposición dominaban el noroeste y el suroeste y áreas alrededor de la capital. Los kurdos controlaban el noroeste y el Estado Islámico ocupaba grandes áreas en el norte este y centro del país. El avance de la oposición contra Assad parecía imparable en ese momento. Pero era inminente un punto de inflexión en la guerra. A principios de 2015 las fuerzas revolucionarias habían derrotado militarmente al régimen de Assad. En ese momento la capital Damasco estuvo a punto de caer. El ejército de Assad estaba desmoralizado. Las milicias pagadas por Irán controlaban cada vez más la lucha contra la oposición. Cuando Rusia entró en escena en 2015 fueron los iraníes quienes realmente negociaron los términos de la implicación militar directa de Rusia en Siria. Tenían decenas de miles de combatientes chiítas que iban a luchar junto a los soldados del régimen pero no podían hacerlo solos y necesitaban la ayuda de Rusia. La principal razón de la intervención rusa fue que Assad iba a perder sin el apoyo de Rusia. Primero perdería ante la oposición y más tarde debido a que la oposición era demasiado débil y estaba demasiado dividida el Estado Islámico habría prevalecido rápidamente y Damasco se habría convertido en la capital del califato. Al menos ese era el discurso oficial del Kremlin. A principios de octubre de 2015 bombarderos rusos comenzaron a atacar objetivos en Siria. Oficialmente decían que las operaciones estaban dirigidas contra el ISIS. cuando Putin inició la intervención en Siria la mayoría de los ataques aéreos no atacaron al ISIS apuntaron a los rebeldes el objetivo era crear una situación en Siria en la que fuera o Assad o el ISIS y ante la elección entre Assad o el ISIS por supuesto el mundo diría que ambos son malos pero mejor quedarse con Assad. La entrada de los rusos cambió repentinamente el equilibrio de poder militar a favor de Assad. Como confirmaron los informes de la ONU los ataques aéreos de los rusos no respetaron objetivos civiles como escuelas u hospitales. Ni los europeos ni los estadounidenses podían proporcionar armas a la oposición porque sus leyes lo prohíben. Tampoco tuvimos armas de defensa aérea. El ejército libre sirio apoyado por Turquía solo tenía armas ligeras y no era rival para la fuerza aérea rusa. La posición de los sirios insurgentes era cada vez más desesperada. Mientras Rusia expandía su esfera de influencia en el oeste de Siria los estadounidenses estaban defendiendo su influencia en el este como parte de la lucha contra el Estado Islámico. Estados Unidos afirmaba que su presencia en Siria al este del río Éufrates era solo para combatir el terrorismo. Pero su objetivo real era establecer bases militares permanentes en algún lugar de Siria para contrarrestar las actividades rusas. En 2015 se alcanzó un acuerdo entre rusos y estadounidenses. El espacio aéreo al oeste del río Éufrates estaría controlado por Moscú y al este del río estaría controlado por Washington. Assad había perdido hacía mucho tiempo el control aéreo, un elemento esencial de la soberanía siria. La presencia estadounidense en Siria se limitaba a unos pocos cientos de soldados sobre el terreno. Esto combinado con la vigilancia aérea y los kurdos aliados fue suficiente para controlar el este de Siria. La siguiente matrioska representa el conflicto entre Irán e Israel. Desde su establecimiento en 1979 la República Islámica de Irán ha considerado a Israel como un enemigo mortal, un conflicto regional que se deriva del global. Los mercenarios bajo el mando de la Guardia Revolucionaria iraní eran considerados las tropas más poderosas en el bando del régimen de Assad. La mayoría de los milicianos procedían de Afganistán y Pakistán y pertenecían a las minorías chiítas perseguidas allí. Estas milicias chiítas tenían alrededor de 20 o 30 mil soldados. No sabemos el número exacto. Estaban concentrados en los recintos militares y algunos de ellos ya estaban entrenados para integrarse en el nuevo ejército sirio. Ahora sabemos que Irán se infiltró en Siria de diferentes modos. Irán necesitaba conectar con sus aliados en el Líbano con Jed Bolá. En Rusia Jed Bolá era considerada una fuerza política no una organización terrorista. pero al mismo tiempo Irán no debía provocar a Israel. Si Irán provocaba a Israel Rusia no ayudaría. Esto es característico de la relación ruso-iraní. Pueden ser aliados pero Rusia no apoya ciertas acciones de Irán. Sin embargo en un oriente próximo dominado por los árabes Israel sigue siendo un estado permanentemente amenazado. En Líbano y Siria Hezbolá era una máquina de guerra iraní independiente. Tenía en Irak un enorme centro con capacidades logísticas y misiles de largo alcance y no hay que olvidarse de Gaza donde se estableció Hamas con el apoyo de los iraníes y de la yihad islámica. Con esos cuatro elementos comprendemos que lo que los iraníes tenían en mente era construir un anillo de fuego alrededor de Israel. Además del conflicto entre las grandes potencias Estados Unidos y Rusia y la disputa permanente de Irán con Israel hay otro conflicto que ha desempeñado un papel decisivo en la guerra de Siria el gobierno turco y el pueblo kurdo. Turquía comparte más que una frontera de 900 kilómetros con Siria hasta 1918 Siria era parte del imperio otomano una tradición importante para el presidente Erdogan era muy importante para Erdogan obtener una victoria en Siria incluso soñaba con derrocar a Assad e instaurar allí un nuevo gobierno títere estrechamente vinculado a Turquía esto sería muy útil para la política exterior de Turquía por supuesto desde 2002 Erdogan ha utilizado su mandato para volver a islamizar la Turquía una vez laica en su política exterior Erdogan no tiene ningún problema con el contacto con los islamistas al contrario todo el mundo sabía que Turquía había estado apoyando a las milicias islamistas en Siria y les estaba ofreciendo refugio de hecho su sede estaba en Turquía desde allí entraron muchos milicianos y armas a Siria cuando comenzaron a circular en los medios de comunicación las acusaciones de que Turquía estaba permitiendo que los combatientes del Estado Islámico entraran en Siria que Turquía les daba o que Turquía les compraba petróleo etc yo personalmente les pedí pruebas a muchos de los que daban estas informaciones finalmente encontramos evidencias en un vídeo que mostraba que los servicios de inteligencia turcos enviaban de contrabando armas a Siria ya fuera escondiéndolas en camiones o debajo de cajas de medicamentos etc cuando publicamos la historia no se podía negar porque era una historia real así que tuvieron que decir que era un secreto de Estado y que el tipo que había publicado la historia tendría que pagar un alto precio por ello y desde entonces mi periódico y yo hemos estado pagando ese precio pero Erdogan no es el yihadista que muchos creen que es es más bien un político despiadado como Putin en Siria su principal preocupación era evitar un Estado kurdo autónomo en la frontera con Turquía es una vieja preocupación turca es fácil de entender debido a las conexiones las relaciones entre los kurdos en el lado sirio y los kurdos en el lado turco de la frontera los estrechos lazos familiares tribales culturales lingüísticos e históricos la frontera dividía una comunidad que ya existía el ascenso de los kurdos en Siria parecía imparable a partir de 2012 el régimen de Assad sin luchar cedió el control de los principales asentamientos kurdos en el norte y el este a las milicias kurdas IPG estas milicias se convirtieron en un aliado clave de la coalición internacional en la lucha contra el ISIS en 2017 el área controlada por los kurdos se expandió abarcando la mayor parte del norte y el este de Siria casi toda la frontera con Turquía pasó a estar controlada por los kurdos una pesadilla para Turquía pero un sueño largamente acariciado por los kurdos los kurdos sirios también querían el derecho a la autodeterminación todos los días se enfrentaban a la muerte y a la destrucción a medida que el ISIS seguía avanzando los kurdos no tenían nada que perder en esta lucha su patria les fue arrebatada junto con sus derechos y su dignidad para recuperarlos y protegerlos tuvieron que enfrentarse al ISIS con todo lo que tenían en cuerpo y alma turquía no quería aceptar una frontera sur bajo el control continuo de los kurdos sirios en 2016 turquía intervino abiertamente en el conflicto sirio en una operación combinada con el ejército libre sirio primero ocupó el bastión de ISIS en el albap para evitar que lo hicieran las unidades kurdas en 2018 los turcos ocuparon la región de Afrin poblada y controlada por los kurdos en el noroeste de Siria se informó a Donald Trump y cuando empezó a comprender que este era realmente un problema político mayor entre kurdos y turcos no quiso tener nada que ver entonces retiró las fuerzas estadounidenses y los turcos entraron en octubre de 2019 después de que las fuerzas estadounidenses se retiraran del noroeste de Siria Turquía trasladó sus fuerzas a esta región fronteriza que había estado controlada hasta entonces por los kurdos la prioridad número uno de Turquía en Siria es la no independencia de los kurdos también la número dos y la número tres y la cuatro quizá en la quinta sea el ISIS para los estadounidenses lo más importante era destruir al ISIS y si al final tenían que abandonar a los kurdos sirios eso harían desde el principio lo habían decidido algunos en la administración Obama y luego lo llevó a cabo la administración Trump utilizarían a los kurdos sirios y luego se desharían de ellos la tremenda rivalidad entre Estados Unidos y Rusia la eterna lucha entre Irán e Israel y la guerra de Turquía con los kurdos todos estos conflictos se superponen al problema real el dominio opresivo del clan Assad sobre la mayoría del pueblo sirio la familia pertenece a la minoría religiosa alawita la mayoría de los sirios que se levantaron contra el régimen son sunitas antes de la guerra constituían la mayor parte de la población otras minorías étnicas o religiosas importantes son los drusos los kurdos y los cristianos el régimen siempre ha sido muy sutil ha utilizado estos temores entre las minorías y los cristianos pero al mismo tiempo poniendo como fachada que todos somos uno pero en el fondo quiero decir que los sirios saben que el régimen explota todo esto el principio rector de Assad es enfrentar entre sí a los diferentes grupos dentro del estado multietnico de Siria y alimentar la animosidad entre los grupos religiosos por ejemplo los sunitas que forman la mayoría representan la élite en la economía pero están excluidos de todos los puestos relacionados con la seguridad Assad fue desde el principio el jefe de un gobierno minoritario dependía en gran medida de las personas leales de la comunidad alahuita en Siria en 2011 alrededor del 80% de los oficiales del ejército sirio eran de la comunidad alahuita el 80% a pesar de que los alahuitas son solo alrededor del 14 o 15% de la población me las arreglé para ponerme en contacto con muchos de estos líderes de la milicia de Assad decían que no tenían nada que temer se creían los dueños del mundo quiero decir que era como si la familia Assad les hubiera encomendado hacer todo lo posible para aplastar este levantamiento y en su mente cualquiera que desafía al régimen aunque sea pacíficamente solo con palabras es un terrorista Assad y su régimen han cometido crímenes de guerra sin embargo la ONU está condenada a la inacción debido al veto ruso todo lo que puede hacer es documentar la evidencia de los crímenes del régimen de Assad siria firmó la convención internacional de armas químicas en 2013 sin embargo Assad ha usado una y otra vez gas venenoso contra su pueblo hasta la fecha ha habido 300 ataques conocidos cuando escuché que en Homs se usaban armas químicas pregunté a los militares quienes se estaban enfrentando allí a los rebeldes llamé a un general de la guardia presidencial Suleiman Bedra y me dijo si usamos buenos perfumes entonces supe que habían usado armas químicas lo que más me duele es que los sirios construimos un ejército con el fin de protegernos a nosotros mismos y ahora ese mismo ejército nos está matando la guerra en siria ha obligado a millones de personas a convertirse en refugiados junto con Yemen es el mayor desastre humanitario de nuestro tiempo más de 12 millones de personas más de la mitad de la población siria han perdido su hogar a causa de esta guerra el mundo no ha visto desde hace muchas décadas nada parecido al conflicto de siria naciones unidas está ayudando a 6 millones de sirios dentro del país en todo el país la cantidad de personas muertas en este conflicto es tan grande que ya nadie puede contarlas lo que hemos visto en el país ha causado un grado excepcional de miseria y sufrimiento humanos que también se ha extendido a los vecinos de siria la mayoría de los refugiados son personas desplazadas dentro de la propia siria alrededor de 6 millones y medio de personas ACNUR informa que otros 5 millones 600 mil refugiados viven en los estados vecinos el número es mayor con mucho en Turquía donde están registrados más de 3 millones 600 mil sirios en Líbano con una población de 4 millones de personas hay casi un millón de sirios visto desde esta perspectiva solo una proporción relativamente pequeña de refugiados sirios alrededor de un millón ha huido al centro y norte de Europa especialmente a Alemania y Suecia la mayoría de los casi 4 millones de sirios en Turquía viven en grandes ciudades como Gaziantep no lejos de la frontera siria muchos sirios ganan aquí dinero como empresarios a pequeña escala o como trabajadores ocasionales el presidente Erdogan adoptó una política de puertas abiertas para los refugiados sirios cuando comenzó el conflicto y la gente comenzó a huir por eso estamos trabajando en este proceso político para que Siria pueda ser un lugar seguro al que puedan regresar los refugiados pero eso debe hacerse de forma voluntaria no vamos a obligar a nadie a salir de Turquía para regresar a Siria cuando todavía hay guerra y todavía existe el peligro de que pierdan la vida o si no tienen nada por lo que volver el de los refugiados es el mayor problema sin resolver de la guerra muchos esperan todavía en los campos de refugiados poder llegar a una Europa que no los quiere Putin no podía enviar misiles contra Europa pero si podía enviar refugiados sirios a Europa y eso es lo que empezó a hacer en 2015 y 2016 nos guste o no ha funcionado quiero decir que hubo dos factores muy influyentes para el alza del nacionalismo de derechas en Estados Unidos y la elección de Trump y en Europa el problema del ISIS y los refugiados ambos vinieron de Siria después de tantos años Europa se ha vuelto insensible a la guerra en Siria Europa mira hacia otro lado y dice no tenemos tiempo para lidiar con todo esto solo queremos que el flujo de refugiados se detenga y que puedan resolverlo por sí mismos la situación actual de Siria está determinada por otros no por los europeos lo que no es una buena perspectiva para la democracia en Siria no hay posibilidad de unas elecciones libres en Siria bajo el imperio de los Assad en el momento en que eso sucediera perderían el poder hay 7 millones 100 mil sirios que viven fuera del país la mayoría de estas personas no volverán mientras Assad esté en el poder en el momento en que hubiera elecciones libres y justas se acabó Siria ya no tiene economía Siria ya no tiene casas Siria está acabada si has conseguido venir a Alemania tienes hijos y los niños pueden asistir a una escuela alemana tienes la oportunidad de ganar dinero para enviar a la familia que se quedó atrás y poder mantenerlos con vida entonces claro que no quieres regresar que vuelva un gran número de personas es poco realista desde una perspectiva europea y por supuesto desde el punto de vista de Damasco totalmente indeseable Idlib es la última región de Siria donde la guerra en su dimensión internacional aún no se ha detenido está controlada en gran parte por islamistas radicales y los grupos rebeldes sirios apoyados por Turquía el ejército turco también está sobre el terreno e interviene en los combates para Turquía Idlib es la última oportunidad de unirse a Rusia e Irán en el bando de los supuestos ganadores el mundo está contemplando la región y ve que Irán los turcos y los rusos están decidiendo el destino de Oriente Próximo las fronteras en Irak Siria Yemen y otros lugares están cambiando creo que sabemos quién está trazando las fronteras del nuevo Oriente Próximo al pueblo no le gustan estos nuevos señores de Oriente Próximo para muchos sirios esta realidad parece más bien una nueva forma de colonialismo ¿cómo puede Assad declararse ganador y gobernante de un país soberano cuando la bandera de Hezbollah ondea en Damasco la bandera iraní en Alepo la bandera rusa en Latakia la bandera estadounidense en Atanf y la bandera turca en Idlib guerra desplazamientos y huida la caja negra de Siria la compleja situación geopolítica y los intereses de los protagonistas pueden tener explicación pero mientras un dictador brutal siga gobernando en Damasco no podrá haber una solución duradera para el país la primavera árabe no ha terminado para la gente de la región que sigue siendo rebelde a pesar de que ha tenido que pagar un peaje terrible sabemos que la guerra ha costado cientos de miles de vidas y la destrucción casi total del país pero el pueblo sirio sigue soñando con las mismas cosas libertad y dignidad eso no se ha perdido Occidente puede tener diferentes consideraciones y agendas pero los deseos de la gente no han cambiado en Siria no hay ganadores solo hay supervivientes ni Assad ni Rusia ni Irán tienen un modelo viable para el futuro del país y sin la ayuda de Europa no habrá reconstrucción Siria sigue atrapada en las fauces de un dilema que no hay que no hay que no hay es Gracias por ver el video.